En este video se aprecia a Gaspar cuando pregunta a un agente del Alguacil del condado de Los Ángeles por qué le están confiscando su camioneta y varios de los carritos que usan para vender fruta en las calles. Además le dice que lo acusará con sus superiores de, según él, acusarlo, al igual que a otros vendedores que trabajan para él. Esta es la respuesta que recibió. Lo peor de todo, dicen, es que supuestamente son muchas las ocasiones que el mismo agente los molesta. Siempre nos molesta, cada que llega siempre nos da problema y ya no podemos estar a gusto así vendiendo. A pesar de que cuentan, aseguran con todos los permisos para vender en la calle. Entonces le expliqué, yo le dije, ¿sabes qué? Tú la otra vez me dijiste que esos eran falsos. Me arrastrastaste al trabajador, le diste stique a la otra señora. Es un problema que venimos batallando tiempo, dije, hasta aquí se acabó, dije. Agrega que en muchas ocasiones cuando ven que este agente anda cerca, los trabajadores se esconden por miedo, ocasionándoles pérdidas y que en esta ocasión fue todo el fin de semana que no pudieron vender. Se le llevó sábado, domingo, lunes, hasta el lunes en la noche los fue sacar los carros en la tarde. Dice que cuando fue, habló con el sargento por medio de un traductor. Aclara que se portó muy amable. Entonces me dijo, tú estás bien, voy a hablar yo con mi oficial para que te deje de molestar. El departamento del Alguacil nos envió este comunicado, según el cual la camioneta no tenía la placa delantera y el registro estaba vencido. Agrega que cuando el agente usó la palabra falsos, se refería a que los documentos no eran válidos, pero usó ese término debido a su español limitado. Gaspar dice que él paga aproximadamente 1,500 dólares al año, solamente en permisos, por cada uno de sus carritos. Este es el de Los Ángeles. Agrega que también paga mucho en impuestos y que además le da trabajo a varias personas y que no es justo que los acosen. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.